¡Hola Makers! Bienvenidos a RoboticSpaceNB El día de hoy iniciamos un nuevo sector dentro del canal enfocado a tutoriales en base a la Raspberry Pico y el manejo de MicroPython No daremos tantos detalles en base a las características que tiene la Raspberry Pico debido a que van a encontrar bastante material en la web pero si nos vamos a ir directamente a generar todo lo que se refiere al código de programación y empezar a utilizarla la Raspberry como tal Entonces sin más, comencemos Lo primero que debemos hacer para poder utilizar la Raspberry Pi con MicroPython es instalar el framework dentro de la Raspberry como tal y para eso vamos a ir a nuestro navegador de preferencia en mi caso voy a utilizar Google Chrome y aquí vamos a escribir Getting Started Raspberry Pi Pico y Enter Una vez generada la búsqueda vamos a ingresar a la primera opción que me va a direccionar a la página principal de Raspberry Pi Una vez cargada la página principal voy bajando un poco y acá me da las diferentes opciones Yo puedo trabajar con la Raspberry Pi Pico a través de MicroPython o con lenguaje C y C++ Voy a seleccionar MicroPython Hago clic acá y lo que debo hacer es lo siguiente Acá me muestra una pequeña guía Tengo que descargar este archivo y para subirlo voy a presionar el botoncito que tiene la Raspberry y con el botón presionado voy a conectarlo a la computadora y así va a hacer que se reconozca como si fuera un Flash Memory Voy a copiar este archivo que voy a descargar dentro de la Raspberry y con eso ya voy a poder utilizarlo con MicroPython El programa que nos indica para poder trabajarlo es Tony Si no saben cómo funciona vamos a aprender a descargarlo e instalarlo el día de hoy Entonces lo primero que haré es descargar el archivo Selecciono Download Empiezo a descargar mi archivito que no ocupa más de 500kb Ya lo ha descargado Y ahora voy a pasar este archivo descargado dentro de la Raspberry Para eso voy a mi apartado de descargas Donde estaría mi archivito descargado en sí Y este archivo lo voy a llevar en dos pantallas Y acá lo siguiente que voy a realizar es conectarlo para que pueda reconocerlo la Raspberry como si fuera un Flash Para eso presiono este botoncito blanco que está acá y lo conecto con el cable micro USB Mientras está presionado Y aquí como pueden ver ya aparece la Raspberry Me lo abre por defecto como si fuera un Flash Memory Entonces en este archivito que acaba de aparecer Debo subir el complemento para trabajar con MicroPython Voy a jalar el archivo Una vez que lo copia Con eso ya voy a poder trabajarlo Y automáticamente lo expulsa la computadora y deja de reconocerlo como Flash Memory Para continuar vamos a instalar Tony en nuestros ordenadores para poder programarlo Entonces escribo acá simplemente Tony con doble N Y acá me da el ID para poder trabajar con MicroPython Ingreso al primer link A esta primera opción Y empiezo a descargarlo de acuerdo a mi sistema operativo Puedo descargarlo para Windows, Mac o Linux En mi caso yo lo voy a utilizar para Windows Entonces simplemente hago clic acá Donde dice Windows Y el programa se va a empezar a descargar No ocupa más de 16 MB Y vamos a esperar que se complete la descarga Una vez descargado Damos doble clic al archivo Para poder instalarlo Se va a abrir la siguiente ventana Damos siguiente Aceptamos los términos y condiciones Siguiente Voy a crear un icono en el escritorio Siguiente Instalar Y va a proceder a realizar toda la instalación de este nuevo ID para poder trabajar con MicroPython Este programa no solo sirve para la Raspberry También puedo utilizarlo para la NodeMCU Para la SP32 como tal Para trabajar a través de MicroPython Esperamos que complete toda la instalación Y una vez culminada Simplemente seleccionamos en Finish No necesito nada más de esta parte Voy a cerrarlo Acá ya lo tengo al programita Tony Doble clic Ingreso al archivo Y me da las opciones ¿Cómo quiero utilizarlo? El idioma en este caso español Inicialización estándar O puedo seleccionar para Raspberry Lo voy a poner tal cual Así está estándar Let's go Y como pueden ver Acá me aparece un tema por defecto En color blanco Yo puedo cambiar este fondo Yo no quiero que sea así Que esté en un fondo oscuro Para no dañarme la vista Entonces para eso voy a herramientas Opciones Y en opciones me dirijo a la pestaña Llamada temas y fuentes Y en aspecto yo puedo cambiarlo Por ejemplo Yo no quiero que sea el Windows Si no lo voy a poner un tema oscuro Clear and dark Por ejemplo Pero aquí sigue apareciendo esta parte en blanco Entonces el color de la sintaxis Igual Voy a seleccionar dark Ya está Tengo una opción Por defecto O si quiero dark blue O dark green Eso ya a decisión de cada uno Tomorrow night Yo lo voy a dejar con ese Por lo general ese me gusta utilizar Y selecciono un ok Y cada vez que vuelva a ingresar a Tony Ya voy a poder utilizarlo Entonces lo voy a cerrar Y voy a volver a ingresar Y ya aparece con mi configuración Y con eso ya no me va a dañar la vista Voy a poder trabajar acá tranquilamente Entonces lo siguiente que vamos a hacer Ahora es trabajar para generar Nuestro primer programa en MicroPython A través de las radas BerryPi Pico Donde vamos a hacer el hola mundo Cómo encender el LED integrado que tiene la placa Comenzamos de la siguiente forma De la librería Machine Voy a importar al pin Y también voy a importar al tiempo Estas dos funciones nos van a permitir Trabajar con los pines Y también generar los tiempos en sí Que dentro de Arduino sería como trabajar con el delay como tal Aquí tengo que crear una variable En este caso le voy a llamar foquito Donde este foquito va a ser igual Al pin Y acá voy a indicar en qué pin está conectado En este caso está en el GPO25 Es donde se encuentra conectado el LED integrado en la placa Y luego selecciono el tipo de funcionamiento Si va a ser de entrada o de salida Como yo voy a indicar lo que va a realizar Va a ser de salida Y en este caso se escribe out Para los que han trabajado con el ID de Arduino Esta línea sería similar al pin mode Donde indica si el pin es de entrada o de salida Y para salida nosotros sabíamos que era output En este caso es solo out Tengo que generar el bucle repetitivo Que por ejemplo teníamos en Arduino a través del void loop Y en este caso para MicroPython Se utiliza una estructura de control Llamada while Y si lo pongo como while true Estoy indicando que va a funcionar constantemente Mientras la placa esté conectada While true Dos puntos Y acá adentro voy trabajando Donde llamo mi variable llamada foquito Punto on Al hacer eso A través del foquito Va a ingresar al módulo pin Y a través de ese pin Va a obtener la función on Para encenderlo Ahora tengo que indicar el tiempo de encendido Para eso selecciono al Utime Punto sleep Si esto lo dejo de esta forma Yo voy a poder enviar el tiempo en segundos Pero nosotros estamos acostumbrados A trabajar a razón de milisegundos Entonces para poner en ese rango Después del sleep Simplemente selecciono barra baja ms Y ya está en milisegundos Voy a hacer que se encienda un segundo Y luego que se apague Igual un segundo Vuelvo a llamar a foquito Punto off Y al tiempo Este Utime Es lo mismo que utilizar un delay Donde acá adentro indico el tiempo Y ya está Con eso ya tenemos Nuestro primer programa En el caso de MicroPython No es necesario utilizar punto y coma Eso es lo que lo hace diferente A otros lenguajes de programación Y en ese sentido Tengo que elegir el intérprete Para eso voy acá A ejecutar Selecciono elegir intérprete Y con que tipo de placa estoy trabajando En intérprete Selecciono Donde dice que intérprete o dispositivo utilizará Voy a seleccionar MicroPython para Raspberry Pi Pico Ok En que puerto está conectado Esta primera opción Me indica que va a detectar el puerto automáticamente Si hago clic ahí Puedo seleccionar el puerto donde está conectado A mi me aparece el COM3 Lo voy a dejar así De manera automática Para que la computadora Se encargue de buscar el puerto Donde está conectado Y simplemente selecciono Ok Ya está el puerto Me indica acá abajo Por ejemplo en la consola MicroPython en su versión 1.14 Para la Raspberry Pi Pico RP2040 Ya está listo para trabajar Y por último Tengo que subir el programa Cómo se hace para subirlo Simplemente voy acá a este icono Que tiene un play Hago clic Y me indica dónde voy a guardar el programa Si quiero Puedo guardarlo en la computadora O directamente En la memoria que tiene la Raspberry Pi Voy a seleccionar Computador por esta vez Y lo guardo donde yo desee Entonces yo lo voy a guardar Por ejemplo en el escritorio Luego puedo asignarle una carpeta determinada Es indiferente Pueden guardarlo donde ustedes deseen Y acá escribo el nombre Con el que lo guardaré El programita Yo lo llamaré Blink Guardar Y como pueden observar Ya lo ha subido el programa Ya se está generando ¿No? Como yo sé Aquí me indica que acaba de subirse La información Y en la Raspberry Podemos observar Que este programita Se está encendiendo Apagando Se enciende el LED Se apaga el LED Se enciende el LED Se apaga el LED Y con eso Ya tendríamos Nuestro primer programa Utilizando MicroPython Dentro de la Raspberry Pi Si te gustó el video No te olvides dejarnos un like Compártelo con tus amigos Si es la primera vez Que llegas al canal Suscríbete Si aún no estás suscrito Que es gratis Activa la campanita De notificaciones Para estar al tanto De todo el contenido Que vayamos generando A través del canal Vamos a tener Diferentes tipos de tutoriales Igual vamos a seguir Generando más guías Con la Raspberry Pi Utilizando MicroPython Así que mantente al tanto Y nos vemos La próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!